Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Como cada martes, yo, Nairobi Miloria, tengo el honor de acompañarles por Alicia Ortega con todo el compendio informativo de este día. Iniciamos inmediatamente con el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, quien consideró este martes que lo idóneo sería que César Emilio Peralta, conocido como el abusador, se ha extraditado directamente de Colombia a Estados Unidos. Mientras, la embajadora de la Nación Norteamericana en el país calificó como un logro el arresto en Sudamérica del presunto narcotraficante dominicano. Rocío Quiroz nos presenta nuestra primera historia. Un día después de la captura de César el abusador en el exclusivo sector de Boca Grande, en Cartagena de Indias, el destino del presunto narcotraficante todavía está por definirse. Aunque las autoridades en el país aseguraron que favorecen que Peralta sea extraditado directamente de Colombia a Estados Unidos, La embajadora norteamericana dijo desconocer la fecha en que se haría el proceso. Es un logro importante para nosotros porque es el inicio de una colaboración en conjunto para atacar este flagelo importante del narcotráfico. La búsqueda y captura nuestra era precisamente para enviarlo a Estados Unidos. Entonces, poco sentido tendría, más que si fuera por una razón de tiempo, traerlo aquí una extradición para luego hacer otra extradición. El presunto narcotraficante dominicano habría salido a bordo de una lancha rápida por la región sur del país hace apenas unos días con destino a Colombia. De acuerdo al presidente de la DNCD, este fue ubicado en Loma de Cabrera a través de una señal telefónica. Lamentablemente logró evadir el cerco, pero con un número satelital que él tenía, nosotros lo pasamos hacia los marchas de los Estados Unidos, la DEA y el FBI. Por coincidencia en este caso está en Colombia, podría estar en cualquier otra ciudad de América Latina. Lo positivo es que fue capturado. Y lo que viene a continuación es una demostración de que en ambos sentidos, en este ejercicio del plan triangular, hay un compromiso activo y lucha férrea contra el delito. Según el Ministerio Público, César el Abusador creó un emporio en el país con propiedades que incluían diversos centros de diversión nocturna y apartamentos en exclusivos sectores de la ciudad. Lo importante es que se haya capturado y que realmente haya finalizado una etapa de un capítulo importante para el país. En total ya suman 18 los integrantes de la supuesta organización criminal que éste lideraba puestos a disposición de la justicia. Hasta ahora, tres de los supuestos miembros de la organización criminal que presuntamente lideraba César el Abusador han sido extraditados hacia los Estados Unidos. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. En tanto, fueron aplazadas en el día de hoy las dos audiencias de diferentes tribunales vinculadas al caso de César el Abusador por diferentes motivos. Una de ellas era una audiencia de extradición y otra para conocer medida de coerción al último implicado en el caso acusado de ser uno de los principales testaferros de esa red de narcotráfico. Jessica Pellán nos cuenta más. Heriberto de la Cruz, quien de forma presunta lavaba activos de la red de narcotráficos de César el Abusador, presentó este martes a través de su defensa cerca de 800 documentos como prueba para tratar de ser liberado cuando se esperaba este martes que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conociera la medida de coerción. Nosotros estamos demostrando que él no es un aparecido en el sistema bancario, que es una persona, un empresario que tiene haciendo negocio con los bancos ya suficiente tiempo, y estamos demostrando que tiene arraigo económico, arraigo social, arraigo familiar, y tiene también arraigo a su domicilio porque él fue una persona que se presentó voluntariamente. La Fiscalía del Distrito Nacional solicita un año de prisión preventiva contra Eric Acua, a quien acusa de colocar a su nombre bienes y sociedades comerciales de otros miembros de la red y de César el Abusador. Tanto ella como el abogado del imputado consideran que el apreciamiento de César el Abusador no afecta el proceso judicial que se lleva a cabo en contra de Eric de la Cruz Pérez. No creo que influya en nada porque, primero, lo que él diga no es palabra de rey, ni a favor ni en contra, lo que él diga es un co-imputado, porque es un co-imputado aunque sean dos procesos distintos, uno allá y uno aquí, pero es un co-imputado, o sea, es un medio de defensa lo que él diga. Y sobre todo, que la declaración es que él dé, si quiere darla, porque todo depende si él quiere, la va a dar en los Estados Unidos. El Distrito Nacional y el Departamento de Antilavado continúan con los casos de las personas que ya han sido presentadas y que han sido judicializados. La medida será conocida este próximo lunes 9 de diciembre a las 10 de la mañana. Otra audiencia que fue aplazada para el día 10 de diciembre fue la de Jeffrey del Rosario, porque el abogado titular de su defensa no se presentó ante los jueces de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Del Rosario está siendo requerido por los Estados Unidos para que responda por cargos de narcotráfico supuestamente escometidos en la red que se le atribuye a César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, quien ya se encuentra detenido en Colombia. Jaycee Capellán, Noticias S&N. Todo lo relativo al tema lo puede encontrar de manera amplia ingresando a nuestra página. Es www.noticiassn.com Recuerde que estamos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, nos encuentra como arroba s&n24horas. Pasamos a la política ya que la Junta Central Electoral extendió por 72 horas el plazo establecido en la ley electoral para depositar los pactos de alianza para las elecciones municipales de febrero del año próximo. Wilkin de la Cruz con los detalles. Acogiendo las solicitudes de los partidos políticos, el Pleno de la Junta emitió el acta número 40, que extiende el plazo para inscribir las candidaturas en el nivel municipal hasta el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, se debe al hecho de que fíjate que todavía hoy estamos todavía revisando pactos de alianzas. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, los delegados de los partidos políticos depositaron sendas solicitudes ante la Junta Central Electoral para que el plazo fuera extendido debido a las alianzas. Hubo más de 200 alianzas y coaliciones y el manejo en la plataforma para todos los partidos ha sido bastante complejo. Entonces, todo eso tiene una influencia en lo que tiene que ver con las boletas municipales. La Junta adoptó la disposición amparada en el artículo 18, numeral 13 de la ley electoral, que la faculta modificar los plazos establecidos para cumplir obligaciones y formalidades. Eso sencillamente contribuye a que todas las cosas salgan como deben salir. Creemos que no habrá problema con eso. Se recuerda que las elecciones municipales están pautadas para el tercer domingo de febrero. 40 días antes, los alcaldes que son candidatos deben abstenerse de realizar inauguraciones y los ganadores tomarán posesión en abril de 2020. Atendiendo a este nuevo plazo que otorga la Junta a los partidos políticos, las juntas electorales también tendrán un nuevo plazo. El mismo vence el 11 de este mes. Wilkin de la Cruz. Noticias S.I.N. Ante la declaración de la Junta de que el proceso de campaña solo está abierto para los candidatos a nivel municipal, el aspirante a la presidencia por el PLD, Gonzalo Castillo, aclaró que solo está apoyando a los nominados a cargos municipales de su partido para expresarle su respaldo en las elecciones de febrero del 2020. La Junta Central Electoral cuenta y contará siempre con nuestro respaldo y estamos siempre en disposición de acoger las disposiciones que la Junta Central Electoral para bien del proceso deba tomar. Castillo sostuvo que lo que desea como candidato es que el proceso de campaña surja con normalidad y transparencia, ratificando de esa forma su apoyo al voto automatizado. En tanto, un experto internacional en ciencias computacionales e ingeniería presentado por el PRM aseguró que aún hay tiempo suficiente para que la Junta realice una auditoría forense a los equipos utilizados en las pasadas primarias simultáneas. Asimismo, expuso un conjunto de recomendaciones a fin de hacer más seguro y confiado el proceso del voto automatizado en caso de ser utilizado en las próximas elecciones. Alex Harderman dijo que tras realizar una evaluación al pasado proceso electoral, determinó que es necesario aplicar un mecanismo que permita a los electores corregir cualquier error después de revisar el recibo de sufragio y que sean contabilizados el 100% de los votos físicos. La JCE puede respaldar, apoyar este tipo de transparencia, poniendo a la disposición el código fuente y los resultados de la evaluación que recibieron de evaluadores externos y todos los registros del día de las elecciones. Poner toda esa información a la disposición del público. De su lado, el coordinador general de la campaña de Luis Sabinader, Roberto Furcal, dijo que en las próximas horas el PRM depositará esas recomendaciones ante la Junta Central Electoral. El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, Corazán, Silvio Durán, instó a los empleados de esa institución a cuidar sus empleos votando por Gonzalo Castillo. Las palabras de Durán se produjeron durante la entrega del sueldo 13 de regalía navideña y en su discurso invitó a los empleados a luchar para que el PLD se mantenga en el poder. Si vota por el que se fue, están votando o clavándose sus primeros cuchillos. Cuiden sus empleos, cuiden votando por la línea del presidente de la Unión Medina. De igual forma, considera que habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El Consejo Nacional de la Empresa Privada abogó este martes porque los funcionarios públicos, los partidos políticos y los candidatos cumplen las disposiciones establecidas en las leyes electoral y de partidos políticos. El director ejecutivo del CONEP, César Dargán, declaró que el país debe estar atento a las disposiciones tendentes a controlar cualquier uso de los recursos del Estado. Agregó que es importante que se genere un clima de confianza para que durante las elecciones no haya mayores contratiempos. Nosotros respaldamos toda intención que procure el cumplimiento estricto de la ley. De hecho, cuando se discutía la ley de partidos, fuimos los primeros que hicimos una serie de propuestas para garantizar mayor transparencia y mayor seguridad jurídica en este proceso. Por eso, el que se controle el uso de los recursos del Estado en este proceso es algo que todos debemos estar atentos y no permitir que se use. El director ejecutivo de la entidad que agrupa a los empresarios del país habló durante la celebración de un cóctel navideño al que asistieron personalidades del ámbito político y empresarial del país. El caso Odebrecht finaliza la réplica del Ministerio Público sobre los incidentes y excepciones que fueron planteados en esta etapa del juicio de fondo. Será la próxima semana cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dará a conocer su decisión sobre si acoge o rechaza los planteamientos hechos por la defensa de los seis imputados. El tribunal se retiró a deliberar luego de escuchar la contrarréplica de cada una de las defensas de los imputados por espacio de 20 minutos cada una. Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia se va a declarar incompetente. Todos los incidentes de las defensas serán rechazados o serán declarados inadmisibles porque todos fueron planteados al margen de la ley y nosotros lo hemos demostrado. Algunos de los incidentes que deberá fallar la Suprema son relacionados a la nulidad del expediente, violación del principio de convencionalidad, que es el derecho que tienen las defensas a recurrir en apelación y ocultamiento de pruebas.